Hola, ¿qué tal mi gente? Yo no soy mucho de hacer tutoriales, pero este lo voy a hacer porque a lo mejor a más de alguien le va a ayudar. Bueno, estaba recién editando un video, ahí se ven los cuadros y obviamente se ve que la pantalla, o sea, el asunto de la previa no se ve, pero van a hacer solamente un clic para que esto nuevamente vuelva a verse. Se van acá al lado de la pista, ahí voy a indicar, hay una M, y simplemente la pinchen, fíjate lo que va a pasar con la pantalla, ahí sí. Eso es todo, eso es todo, pinchen la M, la pantalla queda negra, la vuelven a pinchar y listo. Y eso queda para todos los cuadros y eso, ¿ven? ¿Dónde hay problema? Eso. Bueno, insisto que no soy ningún youtuber, nada, pero en tan solo un minuto dejaron la pantalla como está y la veremos play, para que ustedes vean que funciona. De Chile, detrás de mí se encuentran los... Eso. Like si te gustó y comparte. Chau. Gracias. Gracias. Gracias.